Música Me encanta demasiado, mucho más cuando los niños me preguntan ¿Cómo sabes en tu canal? Hola hijo, ¿cómo te llamas? Alonso Alonso, ¿eres de aquí de Guagualcalco? No ¿De dónde eres? De Ameca, Ameca De Ameca, Ameca ¿En qué escuela vas? Otro por ti de 2010 Ok, yo voy en Antonio Castro Ahí yo soy maestro Saludos a los chineros Sí Pueblo, saludos a tus compañeros Saludos En Uruguay Soy Dixio Tabé Sí Internacional, gracias Música 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 ¡Gracias! 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 No es el programa de voy a tender Pues michones ¿Verdad? Porque ya aquí ya me subieron para que Tienda yo mi ropa Hoy no lave Tampoco Tampoco Soy la chacha, pero que creen Si me dieron chance de subirme a esta casa Donde es de la reina Ahí a mis espaldas Va a ser el huateque, o sea la comida Pero que creen Vamos a grabar esto Y lo más bonito A los que nos dieron chance, verdad ya están Saludos Allá arriba está Exactamente, es que allá arriba, allá abajo están Los que nos dieron chance Y así es como va llegando La comparsa Al frente Desde luego la botarga del chinelo Hace un momento Me percaté que en el cambio Pues está muy pesado Y tiene que Hacerse casi entre Tres personas, aparte del que Entra dentro de la botarga para Poder seguir bailando En los ores, ni más ni menos que la cordillera Una de las bandas Que tiene Muchísima Interpretación musical Y un parecido, ni más ni menos A la de Santa Brígido Felicidades a Fernando Que bueno pues es el director musical De la cordillera Hoy Les dejo Exactamente Esta grabación Con el audio original De la llegada de la banda y los chinelos A la comida Aquí en Huehuacalco Ven el sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No cabe duda que el estar en un pueblo es gratificante. ¿Por qué? Porque encontramos de todo un poquito. Es la primera ocasión que un servidor puede decir que comió riquísimo. ¿Qué creen? En la comida de los chinelos rica sopita y sopes. ¡No, hombre! Y aquí tenemos las causantes. No, no, no me lo hagan de todos, ¿eh? No me lo hagan de todos, por favor. No me lo hagan de todos. ¿Cómo se llama, señora? Socorro Sánchez. Doña Socorro, abuelita de la reina. Sí. Doña Socorro, Dios me la bendiga y le dé muchísimo. Porque estuvo riquísima su comida. Sí, ¿verdad? Aunque de atrás me la están haciendo de tos. ¿Perdón? Disculpen el taquito que les dimos. ¡No, hombre! Somos de buena voluntad. Que Dios me la bendiga. Gracias, Doña Socorro. Gracias. Y bueno, pues nada más vean si esto no merece difundirlo. Desde México, para todo el mundo. Teacher TV Internacional. Y hay planta de rosario aquí. ¿Qué quieres? ¿Para qué carne? ¿Te has hecho a mí? Con esto. Con esto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? Mira acá un ratito. Llegando con los guerreros de Tecalco. Oye, ahí estaba yo comentando allá en la cocina. Ah. Primera vez que llegamos a una comida, sopecitos y sopa. ¿Qué tal cayó? Hombre. Bien rico. Bien rico. Comentario, comentario, comentario. Muy bueno. Estamos aquí acompañando a los compañeros de Huehuacalco. Un ratito disfrutando aquí en la octava. Enhorabuena. Saludos. Saludos. Saludos a todos los de Tecalco, eh. Enhorabuena. Saludos. Madre mía. ¿Qué tal los sopecitos? ¿Qué le gustó, no? Riquísimos. Estuvieron deliciosos. La sopita bien rica. Que Diosito los bendiga y los socorra por darnos de comer esto tan rico. Ahí. Compadre, ahora sí te aviso. Te voy a grabar, compadre, para que no... Sí. ¿Qué tal estuvo la comida, compadre? Ah, estuvo deliciosa y les damos gracias a Dios que estamos aquí todos bien. Y a los de la casa. La causante se llama la señora Socorro. Ah, muchas gracias a la señora Socorro y a toda su familia que está. Sí. Mi compadre aquí, el... El profe y su esposa aquí, todo. Gloria, Chávez y otros compadres que aquí acabamos de conocer. Que Diosito los siga socorriendo. Que Dios los siga socorriendo. Gracias. Así es, así es. Igual a ti, teacher, ya no te andes peleando, por favor. Se cuide todo. Que cuídese mucho. Gracias, muy amable. ¡Atención, señores! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a brindarle un fuerte aplauso enorme, enorme a la señora Socorro. Estuvo bien rica la sopa y los sopes. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Estando, comiendo pues exactamente aquí en Huehuacalco ¿Qué tal la sopita? Buenas, sabrosas, picocitos Bueno pues quiero saludar aquí a mis compadritos Y dejarles la cámara Saludos hacia donde hermano Saludos a Mecameca, Chalco Enhorabuena, ¿de parte de quién? Ricardo Luján Saluditos también para Mecameca Y Clermanalco, Valentín Luján Enhorabuena ¿La güera? Saludos para Meca Bien fría la güera, ¿verdad? Compadre Aquí, Granadito, pues hasta Chalco Venimos desde Chalco Y han salido de parte de Bambán Enhorabuena Buen provecho Y salud hasta que la cirrosis nos separe Claro Gracias ¿Qué tal en el Estado de México la sopa y los sopes? Compadre, saludos hacia donde? Saludos a toda la gente que nos mira a través de Stitcher Oye, ya está lloviendo Ya está lloviendo Está soltando la agüita A veces nos dejan refieres a trabajar A Utepe Hasta donde nos deje Y si no lo vamos a seguir De todos modos aquí estamos De todos modos, ¿verdad? Eso es todo Sigo saludando allá a los compadritos Campeón Saludos hacia donde? De Morilos De Decapan A los que ya se levantaron porque ya está lloviendo Nos levantó el agua Compadre Te agarré con la Y la del otro también No Es de Trapa Es de Trapa Es de Trapa Es de Guerrero Ah, viene de Guerrero Saludos ¿Qué tal estuvo la sopa? ¿Rico o no? Buena, eh Será todo ¿Qué creen, respetable auditorio? No es que sea yo gorrero Pero pues Los de casa Los de casa me invitaron Que si no quería yo otro sope Mejor que me echen un Itacá de completo ¿Quién nos dijo que vengo a gorrear? Pero vino a gorrear Ah, yo vine a gorrear Madre Dicen, no quería yo, pero quiero Pero me trajeron Gracias, ¿eh? Están bien sabrosos los sopecitos Vean nada más cómo están Este es lo bueno De aquí, de Huehuacalco De Huehuacalco Vean nada más Cómo están atendidos los chineros Vean nada más Para que vengan Vean Así o más poquito No te vayas a ir a ningún lado, eh Mamá, la señora Ah, también También se saben enojar acá La tóxica, luego, luego No te vayas a ningún lado Ya salió la tóxica La tóxica Se viene a esa tóxica Aquí hasta chicos y grandes Ayudan, eh Te vayas a la tóxica Y Get a los niños Todos los niños Te vayas a ver ¡No te vayas a ver! ¡No te vayas a ver! ¡No te vayas a ver! Vaya, yo macuco Te vayas a ver ¿Dónde están? Mira, yo te vayas a ver A ver, yo te vayas a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.